Hay una situación muy incómoda, muy preocupante, y es que dos medianos y altos funcionarios del Ministerio de Salud, directamente vinculados al Gabinete de Salud, estaban siendo interrogados en la Fiscalía de Santiago en esta mañana. Primeramente, esto no tiene necesariamente que ser grave. Déjenme decirles que un funcionario, dos, veinte, treinta, en cualquier momento pueden ser interrogados sin que necesariamente tengan que estar involucrados directamente en un acto ilícito. Por ejemplo, si ocurre un acto ilícito en el cual se vea involucrado uno de nuestros talentos, que bien puedo ser yo, Dios me libre, pero tengo que tomar un ejemplo, y qué bueno que sea tomarlo propiamente con nosotros para no involucrar nombres que podrían eventualmente prestarse a confusiones. No sería algo anormal que se llame a interrogatorio al propietario, al presidente del canal, para preguntar sobre el desenvolvimiento o el desempeño de cualesquiera de nosotros que se vea en cualquier momento que Dios, bueno, pues no se libre, involucrado en cualquier situación ilícita. Lo lógico es que se investigue a los superiores, por lo menos se pregunte. ¿Por qué? Esto no quiere decir que las personas investigadas hoy en la Fiscalía de Santiago, del Ministerio de Salud Pública, sean culpables o inocentes. Bien podrían serlos, bien podrían estar involucrados, pero les digo que una investigación es una investigación, y cualquier persona, todo lo contrario, debe ponerse en las manos de la justicia para que las investigaciones sean menos incómodas, y así, bueno, pues aclarar las situaciones que podrían estar siendo manejadas de manera anormal. Lo cierto es que tenemos aquí imágenes de la llegada de esas dos personas que han sido aparentemente implicadas. Tenemos incluso una copia de la citación, pero no vemos la necesidad de emitirla en nuestro programa, porque no es el momento para ello. Vamos a ver la imagen para que ustedes conozcan los rostros. Son personas vinculadas directamente al Gabinete de Salud. Ahí está Priena Almonte, doctora Priena Almonte, al igual que Robinson Santos. Robinson Santos es el director nacional del Gabinete de Salud. Entiendo, ese no era el cargo que tenía Robinson Díaz, el problemático exdiputado, que también fue, prácticamente no fue obligado, sino que le dijeron renuncia para que no salgas esposado. Eso me dijeron a mí, que podría ser también incierto. El asunto es que se recuerda que hace algunos meses, Robinson Díaz, que era quien ocupaba ese cargo de director nacional del Gabinete de Salud, bueno, cuando salieron aquellos escándalos de las jeringas sobrevaluadas y todo ello, fue investigado incluso en la Cámara de Cuentas, en la PEPCA, sonó su nombre, y nunca se supo, él dijo que estaba renunciando para dedicarse a otras labores, todavía no se sabe cuáles fueron. El asunto es que fíjense que ahora son investigados por unas falsificaciones, oiga, oiga, eso es grave, están siendo interrogados, repito, no sabemos si ellos tienen algo que ver o si tienen datos que aportar, que necesite conocer la Fiscalía de Santiago. El asunto es que tanto la doctora Priena Almonte como Robinson Santos, que es el director nacional del Gabinete de Salud, están siendo investigados por falsificaciones, aparentemente, que tienen que ver con algo en Santiago, porque siendo él el director nacional del Gabinete de Salud, bueno, pues está siendo citado en Santiago el Gabinete de Salud, sabemos que tiene, pues, sus oficinas centrales en la capital dominicana y es coordinado por nada menos que la señora vicepresidente del país, la señora Raquel Peña, en su momento, nosotros entendemos que si este señor director nacional del Gabinete de Salud está siendo interrogado, en su momento, bueno, pues, querrán escuchar la versión de la coordinadora del Gabinete de Salud, que es la vicepresidenta Raquel Peña, porque no puede ocurrir algo en lo que se vea involucrado, un caso de falsificación, como anuncia la Fiscalía de Santiago, y que la coordinadora del Gabinete de Salud, bueno, pues, esté desentendida y que desconozca la situación, que teóricamente está en sus manos. Ojalá que todo esto se aclare, porque lo que menos necesita República Dominicana, oígalo bien, amable televidente, lo que menos necesita República Dominicana es un escándalo de corrupción y mucho menos de falsificación, jugándose con la salud y con la vida o con las vidas de los dominicanos en medio de una emergencia de salud, como prácticamente todavía estamos viviendo, en medio de otro nuevo pico de influencia e incidencia de COVID-19 que provoca el coronavirus y que sigue costando vidas y miles de infectados prácticamente cada semana aquí en nuestro país, que tanto dinero sigue costando al país y que de repente se venga a descubrir que hayan funcionarios del Ministerio de Salud, personas que integran parte del Gabinete de Salud de la actual presidencia que encabeza el señor presidente Luis Abinader y que se esté jugando con las vidas de los dominicanos en medio de otros de los grandes problemas, precisamente por la ineficiencia, la ineficacia, la irresponsabilidad de las autoridades del sector salud, las autoridades precisamente de la Policía Nacional y también las irresponsabilidades e inconsciencia del propio pueblo dominicano que sigue sin entender que tiene que cuidarse. Anoche yo estaba estupefacto, molesto. Saben que de noche aquellos alumnos que trabajan de día, que son ya entraditos en edad, algunos todavía en la última adolescencia, entre 16, 17 a 18 años, otros adultos estudian el bachillerato de noche porque precisamente tienen obligaciones de día. Aquellas chicas que han salido embarazadas, las que eligen un camino distinto, entonces tienen la tanda nocturna para asistir a los bachilleratos o a otros cursos. El 1% utilizando mascarillas, tumultos, fumadera de juca, fumadera de vapers, fumadera de quien sabe qué. Así está la educación, pero no vi ni una sola autoridad haciendo cumplir realmente lo que hay que cumplir. Así no vamos bien. Y ahora para colmo, siendo investigados por falsificación dos funcionarios del Gabinete de Salud. Señor Presidente, yo no logro entender realmente qué es lo que está pasando si es que usted no acaba de entender que usted es el presidente de la República Dominicana. Pasamos a la primera llamada de la tarde. Esto es Dígame Usted en Luna TV. Hola. ¿Quién y desde dónde? Dígame Arias, viendo aquí cómo no amanece un solo día sin que se le pegue un escándalo al gobierno de Luis Abinader. Ayer comenzó en la mañana. Sí, recibí. Yo lo llamé a Usted y ya estaba en el escándalo. Recibí los videos y han sido enviados a los contactos adecuados a donde se despachan los cheques, que es Santo Domingo. Por ahí viene la solución. Oye, a ver, no. Por respecto al COVID, según yo estaba viendo ahí, se están escaseando las jeringuillas. Pero no aquí, en muchísimos países. Parece ser que la fábrica no está, mucha demanda o que la fábrica no está cumpliendo. Arias, se sabe que la principal pandemia viene siendo y será económica. Déjeme decirle que si sabía que todo esto venía, las jeringas, eso es plástico y un chín de metal. Así que déjeme decirle que todo eso aparentaría ser a propósito para encarecer cada día más y seguir, bueno, pues utilizando la pandemia de coronavirus para seguir multiplicando el dinero. Y con respeto cada vez que uno oye que se descubre un acto de corrupción que ha hecho en este gobierno tan nuevo, que recibió una corrupción de tantos años y que todavía la gente no se dé cuenta que eso es un robo y que ya se va a descubrir. Por lo menos que ahora lo tiran al aire. Porque ahora los peleadistas tienen un espejo de contacto que es todo. Pero si ellos ven una cosa de una pulgada ellos lo ponen de 100 pulgadas porque ese es el objetivo. Es lógico ya que y sus exfuncionarios siguen paseándose impunemente después de haberse robado media república dominicana y siguen protegidos por Luis Abinader. Cada vez que yo veo una cuestión de corrupción, de goza, de soboros, en salud o la necesidad de salud que tenemos este país y cada vez usted ve una cosa como que no hay confianza en nadie. Porque mire ese senador lo que hace el otro senador Antonio que estaba preso una vez por que le debía algo viejo o no sé yo qué. Entonces, esos senadores en vez de dar una voz de aliento lo que hacen es que repeora la cosa. Gracias, yo no lo haría que ellos para dejar todo el tiempo usted. Tranquilo, tranquilo, Arias. Ahí salen unos datos de más de una decena de contratos ganados por las empresas vinculadas al senador Alexis Victoria y a Jeff quien sostuvo que en este actual gobierno después que él asumió como senador no había ganado una sola licitación o no habían ganado licitaciones de las empresas a las cuales él está vinculado y desde dentro del propio senado dentro de instituciones de la dirección de contrataciones demuestran que sí, esto en Estados Unidos y otros países es un delito de perjurio. Aquí no existe esa figura jurídica pero déjenme decirles que si fuese en uno de los países organizados a estas alturas del juego él estuviera preso. ¡Hola!